Nos recibe en su casa, pero de recado, nada. Antonio Banderas ejerce aquí en Hollywood de afición, embajador y sobre todo de productor del joven director Javier Recio y el cortometraje La Dama y la Muerte. Para la ceremonia de veterano a novato, un consejo. Nada, que esté tranquilo. Yo lo llevaré hasta la puerta y lo dejaré allí. Y si llega el momento de subirse, pues se subirá a recoger su Oscar y estaremos todos muy contentos. Bueno, estás mirándote a mil millones de personas y tienes que hablar en otro idioma a todas tus estrellas de Hollywood delante, ¿sabes? Lo intentaré, lo intentaré. Más la experiencia de Banderas. El Oscar también recomienda Prudencia. Yo he estado nominado prácticamente a todo. Yo siempre voy con el no puesto. Y para mí la fiesta ya ha estado nominado. Esto parece un tópico, pero es verdad. Ahora bien, que el domingo nos dan un regalo, pues mejor que mejor, ¿no? Gane o pierda, esta nominación para La Dama y la Muerte supone el espaldarazo definitivo para Candor Moon, una productora que ya ultima su primer largometraje de animación en 3D. La intención nuestra es seguir creciendo a raíz de esto y si no hubiese ocurrido, lo hubiéramos planteado de la misma manera. Seguro que un Oscar podría ayudar a un crecimiento de Candor Moon y la animación española de mucho más rápido.